Carlos Aragonés Espinosa nació el 16 de febrero de 1956 en Yacuiba. Fue un notable futbolista en los años 70 y 80. De su Yacuiba natal dio el salto al norte argentino donde comenzó a jugar y de ahí fue rescatado por Mario Mercado Bacagumán, entonces presidente de Bolívar, donde atacó para pasar en 1981 al Palmeiras de Brasil y luego se trasladó a Corichiva en 1984. Posteriormente regresó a su país natal en 1985 para jugar con Destroyers, pero una lesión terminó prematuramente su carrera. Con la selección boliviana jugó 31 partidos entre 1977 y 1981, anotando 15 goles, incluyendo dos dobles, contra Hungría en el playoff de clasificación para la Copa del Mundo de la FIFA 1978 y contra Brasil en la victoria de la Copa América de 1979. Como DT fue cuatro veces campeón boliviano, tiene un bicampeonato con Blooming en la temporada 98-99 y un título con The Stronger en el 93 y con Bolívar en el 2006. También dirigió la selección boliviana, aunque primero fue asistente de Javier Azcargorta en la selección nacional mundialista en Estados Unidos en 1994 y de Antonio López en el subcampeonato de la Copa América de Bolivia en 1997. En 2005 los médicos le detectaron la hipertensión, aún así dirigió un tiempo más hasta que decidió retirarse en 2011, siendo Blooming su último club. Hoy cumple 66 años de vida y por eso le deseamos muchas felicidades. Bien, felicidades al profe, incluso en la entrevista que entrenó con él nos contaba de que todo lo que había aprendido con ese ciclo del equipo mundialista, pos el ciclo, llega a dirigir The Stronger y todo eso que aprendió lo dirigió y fue campeón con el Tigre, ¿no? Es decir, cuánta escuela que ha sido eso también. Es importante, Julio, hacerle un homenaje a alguien que está con vida y puede disfrutar de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya está en el cajón es bueno para todos. Ya no te sirve nada cuando estás en el cajón de madera, ya fuiste. En el fondo era bueno. Esa hora y felicitaciones a ti, que en vida hay que hacer los homenajes, ¿no? Bueno, y es así, profe, felicidades. Nos vamos a esperar aquí con la tortita cuando le toque estar acá con nosotros.